Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo análisis de los nuevos Focal Celestí. Estos nuevos Focal Celestí vienen a mejorar a los antiguos cerrados de Focal en gama de entrada, los elegía, y en general los mejoran en dos aspectos, el primero es la construcción del auricular, se ha dado un paso adelante en este aspecto, pero también el sonido, sobre todo dándoles un grave más contundente y haciéndolos más dinámicos y más polivalentes con diferentes géneros musicales. En cuanto a la construcción de estos Focal Celestí, va muy en la línea a lo que nos tiene acostumbrados Focal, son todo materiales de alta calidad, quitando este aro exterior de la copa que viene en plástico, todo es metal y cuero, tenemos un acabado en azul marino, muy bonito a mi parecer, y ciertos detalles también en color cobrizo, como el ajuste del brazo con la copa del auricular, y el logo de la marca, también vienen detalles cobrizos, que nos indicará también que está fabricado en Francia, y el driver que lleva de aluminio magnesio, y también lo que es la propia copa del auricular, viene con una rejilla metálica, y en su parte más interna viene tapada también por una película fabricada en cuero, la diadema también nos vendría en cuero, y como os comento en general, son unos detalles que dan mucha robustez, y un look la verdad es que muy moderno, y de alta calidad, muy en la línea de Focal en toda su cama. En cuanto a la diadema de estos Celestí, viene acabada en cuero de alta calidad, en su parte exterior, y en su parte interior tenemos un acabado tipo alcántara, muy suave y transpirable con nuestra cabeza, y que viene muy bien acolchado en toda su superficie, y en cuanto a las almohadillas, vamos a tener unas almohadillas de tipo híbrido, que vienen heredadas del Stelia, el modelo cerrado de más alta gama de Focal, y básicamente van a venir construidas en su parte exterior en cuero también, como la diadema, pero en la parte interior vamos a tener un acabado en poliéster, que va a ser más transpirable, y la verdad es que es muy suave también, y también tendríamos el detalle del panal de abeja, de metal, también fabricado en tonos cobrizos, que viene a proteger el driver, y la verdad es que da un detalle muy bonito al propio auricular, así que es un auricular que está fabricado con muy buenos materiales, y que nos va a dar mucha comodidad en largas sesiones de escucha. En cuanto a la conexión de estos Celestí, vamos a tener conectores mono de 3,5, también con indicador derecho e izquierdo a las copas, y en general va a ser muy adecuado, sobre todo si queremos reemplazar el propio cable, ya que este tipo de conexión es muy barata, y vamos a poder obtener cables de mayor longitud o incluso balanceados, para escuchar con nuestro reproductor o nuestro amplificador dedicado. Ahora voy a proceder a ponerme los Celestí en la cabeza para que veáis cómo quedan, y en general, como pasa con todos los Focal, tenemos una presión de la diadema tirando a media, la suficiente para que vea, incluso aunque movemos la cabeza, la auricular quede en el sitio, pero no cree ningún tipo de incomodidad, se ajusta lo que es la diadema bastante al contorno de la cabeza, está bien acolchada, y en general es un auricular tirando a ligero, vamos a poder utilizarlo durante muchas horas, escuchando un transmuestro de la favorita, y no vamos a notar ningún tipo de incomodidad ni presión que nos hagan tener que quitarnos en ningún momento. Ahora os voy a mostrar los accesorios que vienen incluidos con estos Focal Celestí, la caja, como veis, se abre deslizando hacia arriba, y en primer lugar vamos a tener lo que es la funda de transporte de estos Focal Celestí, que tiene un acabado tipo tela vaquera, en los mismos tonos que el auricular, cobre y azul marino, con un asa de transporte fabricada también en cuero, y simplemente deslizando la cremallera vamos a poder abrir la funda, y nos va a venir un hueco, que es el que encajará los auriculares, vienen completamente encajados en esta zona, y cuando cerramos la funda evita que se mueva o sufran cualquier tipo de daño, en la parte inferior vamos a tener una cinta que va a asegurar el cable, y en la parte superior vamos a tener otra cinta, que asegurará el conector de 3,5 a 6,3, y también en lo que es la parte interna de la propia caja, vamos a tener lo que es el papeleo, que acompaña a este tipo de auriculares en un bolsillito, y en general vamos a tener dos tipos de documentos, el manual de usuario, y luego un catálogo de los productos de Focal, así que como veis viene todo muy bien presentado en su caja, con una funda de transporte que nos va a permitir llevar nuestro Focal a cualquier lugar, sin que sufra ningún tipo de daño y disfrutar de toda su calidad. En cuanto al cable de los Focal Celestí, en esta ocasión en mi opinión también ha mejorado, tenemos un cable fabricado en plástico, pero más ligero y que no es tan rígido como el que llevaban los elegía, y vamos a tener conector 3,5 mono a las copas, también acabado en los tonos cobre y azul marino del auricular, y en la otra parte tendremos conector 3,5 estéreo, que va a venir también con un adaptador de 3,5 a 6,3, como veis, que va a ir completamente roscado, y una vez roscado se integra muy bien en lo que es el cuerpo del propio cable, muy seguro, y que vamos a poder utilizar si lo queremos usar con nuestro amplificador estacionario, que suele llevar este tipo de conexión. Internamente estos Focal Celestí llevan el mismo driver que montaban los elegía, en concreto es un driver dinámico de 40 milímetros, con una aleación de aluminio y magnesio, en forma de M, y lo que cambia sobre todo es el nuevo carácter que le ha dado Focal en sonido, tenemos un sonido más contundente, con una mejor pegada en graves, y que la verdad es que rinde mejor con muchos géneros musicales diferentes, sobre todo aquellos que son más cañeros como el pop, el rock o incluso la electrónica. En cuanto a los datos técnicos de estos Celestí, vamos a tener una impedancia de 35 ohmios y una sensibilidad de 105 decibelios, con lo cual lo vamos a poder mover desde cualquier dispositivo, incluso reproductores portátiles, lo que sí que recomendamos es un buen DAC para sacarle todo el jugo, pero si usamos un combo de DAC o amplificador o incluso un reproductor, no vas a tener que preocupar tanto por la potencia de amplificación, ya que son bastante eficientes y nos van a dar un buen nivel de volumen y dinámica en todo momento. Todos estos días los he estado probando con un micro IDSD Black Label de la marca IFI, conectado a un ordenador y utilizando Tidal principalmente, y en general los ha movido perfectamente, tanto por dinámica como por potencia, es un auricular muy eficiente, que lo vais a poder mover con un amplificador, pero también directamente es un reproductor o incluso un móvil, como os comentaba, se beneficia bien de un buen DAC, pero no hace falta gastar mucho dinero en lo que sería la amplificación, los mueve perfectamente casi cualquier dispositivo, y vais a poder escuchar vuestra música, tanto de forma estacionaria como portátil, muy fácilmente. En cuanto a sonido, tenemos un sonido, la verdad es que muy fiel a lo que es la firma de sonido de Focal, es un sonido bastante equilibrado, pero sí que mejora sobre todo en los graves, respecto a lo que teníamos en el Elegia. El Elegia era un auricular muy neutro, que lo recomendábamos más para labores de edición o masterización, por su gran neutralidad y fidelidad. En el Celeste tenemos un Graven realzado, que la verdad es que es más dinámico, y para géneros como el Pop, Rock o incluso la electrónica, rinde mucho mejor, y en mi opinión lo hace mucho más disfrutable, que lo que teníamos en el Elegia. En cuanto a los medios, seguimos teniendo unos medios bastante neutros y lineales, pero más adelantados que lo que tenemos en el Elegia, y sobre todo añade bastante detalle en lo que sería el medio agudo, con lo cual las voces femeninas suenan muy vivas, y así también instrumentos como los violines o los platillos, suenan también con más viveza, y en general la mezcla es mucho más dinámica y divertida. En cuanto a los agudos de estos Focal Celestí, vamos a tener unos agudos que la verdad es que son muy agradables de escuchar, no se tornan en ningún momento sibilantes, ni están muy acentuados, ni muy atenuados, la verdad es que se encuentran en un punto justo, muy como pasaba con el Elegia también. Tenemos unos agudos, como os comento, muy detallados, pero también neutrales, que rinden muy bien con casi cualquier género, y se muestran siempre agradables, y nos harán disfrutar de nuestra música durante muchas horas. En cuanto a la escena de estos Celestí, podemos decir que es otro de los campos en los que se ha mejorado respecto de la Elegia. Tenemos una escena mucho más amplia, más expansiva, y que posiciona mejor los instrumentos, con lo cual nos va a dar un aspecto tridimensional mucho más fidedigno, y si escuchamos música instrumental con mucha carga de instrumentos, o incluso clásica, vamos a percibirlos de forma mucho más clara y mejor posicionada en el espacio. En conclusión, con estos Celestí vamos a notar una mejora, sobre todo en la contundencia del grave, la definición de agudos y una escena superior y más amplia, y esto los va a hacer más indicados para la escucha personal de música, muy polivalentes, con casi cualquier género musical, pero no tan aptos para masterización como los Elegia, que eran más neutros en este aspecto, así que incluso escuchemos clásica, pop, rock, o géneros más cañeros como la electrónica, van a ser más adecuados, sí que es verdad que no va a ser un auricular basshead, pero en graves va a rendir mucho mejor, y nos va a dar una escucha más completa y más placentera en cualquier género musical que escuchemos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.